Será el primer partido el que seguramente todos estarán mirando y en el que Colo Colo y también obviamente Santiago Wonders han preparado ya durante estas cinco semanas. De hecho, Santiago Wonders desde el primero de julio que pudo volver a trabajar y a tener no a todos los jugadores, pero sí a muchos a disposición el técnico Miguel Ramírez. 13 horas con 30 minutos, transmisión del CDF HD, pero a partir de las 12 horas con 30 minutos nosotros ya estaremos realizando la previa desde el Estadio Monumental. A ver, hay varios temas que hablar de Colo Colo, pero centrémonos primero en lo futbolístico. Yo ayer les comentaba que Gualberto Jara aprobó a Esteban Paredes y también en la mitad de la cancha a Carlos Carmona en desmedro de César Fuentes en el medio y Paredes por Nicolás Blandi. A mí me decían que todavía no está 100% definido, pero son los cambios. Es la tónica que ha hecho Gualberto Jara justamente en esta prueba de equipos que ha realizado. Pero me decían, a ver, si nos tenemos que anticipar con uno, pongamos a Blandi y también pongamos a César Fuentes en la mitad de la cancha. Pero atención, yo de todos modos a esta hora, les voy a contar si es que recibo la información en estos minutos, pero a esta hora todavía no tengo 100% la confirmación. Pero veamos en la pantalla, veamos cómo sería esta gráfica para que los hinchas de Colo Colo puedan ir viendo cómo el equipo de Gualberto Jara podría posicionarse en la cancha. Vamos entonces con esa gráfica que comienza con Brian Cortés, que sin lugar a dudas va a ser el arquero de Colo Colo en este primer partido. Línea de cuatro en el fondo con Opaso como lateral derecho. La dupla de centrales acá, esta es una novedad que ya les contamos a inicio de esta semana, va a jugar Saldivia, que retorna después de más de un año de inactividad, después de esa lesión larga que tuvo. Junto a Insaurralde va a estar en la zona de la defensa y por el sector izquierdo Gabriel Suazo, va a ser el lateral izquierdo del cacique. Si no juega Paredes, el capitán va a ser Matías Saldivia. En la mitad de la cancha, César Fuentes o Carlos Carmona, por el momento dejamos a Fuentes, junto a Branco Proboste, el jugador sub-20 de Colo Colo, dejando en la salida a Leonardo Valencia, que es el goleador de Colo Colo. Tiene cuatro conquistas en Leo Valencia en este campeonato. Y en la delantera, Volados es fijo por el sector derecho, Mouche es fijo por el sector izquierdo y como centro delantero, por el momento dejamos a Blandi, aunque ayer en la práctica, esto sí, yo lo puedo decir con autoridad, probó a Esteban Paredes como centro delantero. Esa es la más probable formación de Colo Colo, vamos a esperar estas dos dudas, Paredes O'Blandi o César Fuentes en la mitad de la cancha, que podría también ser alternativa Carlos Carmona. Vamos también con la formación de Santiago Wonders, atención, hinchas caturros, porque tiene ciertos movimientos. El técnico Miguel Ramírez había jugado con línea de tres, gran parte de los partidos en el fondo, ahora pasaría a línea de cuatro. Esta es la formación con Mauricio Viana en el arco, línea de cuatro en el fondo. Por la derecha, Matías Fernández, dupla de centrales, este es el Matías Fernández obviamente de Santiago Wonders, que tiene 25 años. Dupla de centrales, Luis García junto a Ezequiel Luna, dejando a Bernardo Cerezo como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Marco Medel, Juan Pablo Miño y Carlos Rotondi, dejando en la delantera a Sebastián Uvilla, Enzo Gutiérrez y Néstor Canelón. Sebastián Uvilla que vuelve al Estadio Monumental después de vestir mucho tiempo la camiseta de la Universidad de Chile. De hecho, Colau nunca pudo ganar en el Estadio Monumental. Así está entonces Nacho, formación de estos dos equipos, así al menos se pararían en la cancha del Estadio Monumental. Sí, le urge a Santiago Wanderer salir del fondo de la tabla de posiciones. Esteban Paredes, que mencionabas tú, anunciabas ahí con fecha. ¿Conoces la fecha y fecha establecida? Porque si tú me dices, hacía la ligera cuando vence su contrato. Es en diciembre, o sea, llega Paredes hasta diciembre. ¿Qué novedades tienes, Daní? Efectivamente, le queda pocos meses de contrato a Esteban Paredes. Paredes, en diciembre, finaliza su vínculo con Colo-Colo. Pero, al menos, la información que también nosotros hemos dado es que es uno de los jugadores que tiene, al menos, la venia del directorio para que le digan, perfecto, tú te puedes retirar y puedes seguir en Colo-Colo hasta que nos digas. Porque sabemos que es el goleador histórico, es un ídolo del club. A diferencia, por ejemplo, de los otros jugadores que terminan contrato en diciembre. Pero Paredes ya tiene fecha para su retiro. Él, al menos, y según la información que nosotros tenemos acá en el CDF, ya le ha dicho a su entorno, ya le ha dicho también algunas conversaciones con gente del club, que quiere jugar hasta junio. Esto quiere decir que Esteban Paredes terminaría su vínculo en diciembre con Colo-Colo, pero le extenderían estos seis meses hasta junio su contrato en el Estadio Monumental. Esto es una buena noticia, obviamente, para los hinchas de Colo-Colo, que quieren seguir viendo a Esteban Paredes. Recordemos también que el goleador quiere quedar como el máximo artillero en la historia de Colo-Colo. Un cetro que hoy tiene Carlos Caselli, quiere desplazarlo a Esteban Paredes. Para eso todavía le falta, pero al menos junio sería la fecha de retiro de Esteban Paredes, o al menos hasta junio seguiría jugando Esteban Paredes en el Estadio Monumental, Nacho. Sí, ha sido una semana movida en el ítem que nos entregas, además, que es el deportivo, que es el de extensión de contrato eventual de Esteban Paredes, y que además comenzó con la resolución de los acuerdos económicos. ¿Había alguna diferencia? ¿La alcanzaron a limar? ¿Fue importante, Daniel, que lo hicieran antes de arrancar el torneo? Tema de bonos, premios, en fin. Todo eso, entonces, dedujo que está muy manso en este minuto en el cacique. Sí, efectivamente. A ver, ya negociaron los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro los premios si es que Colo-Colo avanza a los octavos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que todavía queda mucho campeonato. Miren, los premios son los siguientes. Si Colo-Colo avanza a los octavos de final del torneo continental, va a recibir, de parte de la Conmebol, un millón cincuenta mil dólares. Si lo llevamos a plata chilena, va a recibir 819 millones de pesos, Colo-Colo, si es que avanza a la siguiente fase. El acuerdo con el plantel fue el siguiente. De este monto, el 60% va a ser para el plantel y el 40% para el club. Esto quiere decir que de los 819 millones de pesos, el 60% para el plantel son, a ver, si lo llevamos a plata chilena, cerca de 491 millones de pesos. Y para el club, el 40%, 328 millones de pesos para que ustedes puedan entender en su casa. Ese es el monto que ya está fijado, que ya negociaron entre Blanco y Negro y el plantel de jugadores. Y por último, Colo-Colo no concentra, llega mañana directamente desde su casa al Monumental y Santiago Wonders sí se queda en Santiago porque finalmente recibió esta venia de la parte de la Comisión Médica de la NFP por el paro de camioneros para que pueda dormir esta noche en Santiago. Suerte mañana, Dani, un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Bien, pues antes del corte, muchachos, viene bonito el partido de mañana y, bueno, ¿qué les deja lo que nos acaba de comentar Dani Arrieta con Colo-Colo y con Wonders? Hay mucho, hay mucho de lo que dejó Dani Arrieta para hablar sobre este partido Colo-Colo. Primero está el tema de Esteban Paredes. Yo lo he dicho más de una ocasión. El único que realmente sabe cuándo se puede retirar es Esteban Paredes. Él sabe cómo se maneja con su cuerpo, cuánto le da, para cuánto tiempo más él puede jugar a un alto rendimiento, que es lo que se le exige también en Colo-Colo a nivel nacional y también en Copa Libertadores, en este caso que está clasificado el cacique. Y hay un tema que no quiero dejar pasar, que se vio en el Instagram ayer de La Romy, donde entrevistaron a Pablo Mouche y les quiero leer la frase que dijo, porque dijo, no tenemos que ser tan exigentes de pensar que tendremos un partido brillante. Eso no va a suceder. Eso va a llevarnos varios partidos para que pueda pasar. Esa es una frase de Pablo Mouche que deja mucho que hablar, que recibió también muchas críticas de parte de los hinchas, porque claramente lo que los hinchas le exigen a los jugadores es que lo dejen el todo por el todo dentro de la cancha y esta frase, creo yo, es súper aterrizada. Es verdad, pedirle a los jugadores de cualquier equipo un partido brillante después de cinco meses sin ningún tipo de actividad física, digamos, normal, es muy, muy complicado. Yo creo que ni en sus máximas vacaciones habían tenido tanto tiempo parado el fútbol. Claro, concuerdo con lo que dice Nala. Creo que es muy, a ver, muy aterrizada lo que dice, porque al fin y al cabo son cinco meses que no tienen roce, no hay fútbol, no hay esta ansiedad de querer jugar un partido. Y va a ser este día sábado, donde no sabemos quién va a ser el mejor, porque todo va a depender de lo que pase dentro de la cancha, de lo que lleve el equipo y lo que haga. Así que yo creo que es muy interesante también lo que decía el Dani Arrieta sobre Paredes, de que se tenga que exigir un poquito más para poder estar a nivel de Colo-Colo y poder retirarse de la mejor manera. Yo creo que es muy importante que el capitán se dé a retirar de Colo-Colo de la mejor manera. Sí, tiene que ver mucho con lo, no solamente con lo físico que decía Nala, sino también con esa intención que tiene de lograr el récord. Paredes, que lo nombraba en la nota Daniel. Después lo otro, con respecto al partido de mañana, hay que ver, porque claramente hay un equipo que tiene mucha intensidad, como Santiago Wonders, que lo ha demostrado en los partidos, más allá de que los resultados no se le han dado. Me sorprende que vuelva a ser línea de cuatro, Miguel Ramírez la hizo contra la U, y después un partido contra Audax. Por lo general, se mantuvo en esa línea de tres y haciendo retroceder a uno de los volantes de corte para meterse como el cuarto central en caso de que el equipo rival lo ataque con tres delanteros. Sí, va a ser un partido, como nos anticipábamos, quizás no de alto calibre futbolístico, pero sí, ya vamos a volver a lo que nos interesa, que es poder verlos en acción, de poder ver que el fútbol chileno esté nuevamente en ejecución. Respecto a lo de Paredes, creo que concuerdo con todo lo que han dicho ustedes, es un jugador que se ha ganado su derecho a elegir el momento de su retiro, y tendrá que ver, poner muchas cosas en la balanza también de cuánto está dispuesto él a seguir siguiendo el ritmo que le implica estar en la primera división y a un buen ritmo. Si es que quiere alcanzar eso, porque perfectamente podría decir, ¿sabes qué más? No quiero más este sacrificio de tener que entrenar de ciertos cuidados para estar a este nivel y lo dejamos hasta acá. Me parece que en cuanto a rendimiento de lo que había venido mostrando Paredes antes, esto desde la absoluta ficción, digamos, de lo que pasó en estos meses y lo que había mostrado Blandi, me parece que, para mí, esa ventaja la tiene el capitán de Colo-Colo para ser titular.